Para que no nos afecte lo malo, sino recibir nada más lo bueno. Estamos preparados para cualquier cosa. Créanme que como reina de la comunidad, el ir adelante me parece un poquito, pudiera ser un poquito arriesgado, pero yo confío en que la gente va a tener más aceptación y menos orden. Muchas gracias. Ahorita que mencionabas la seguridad, ¿cuántos...